Sabes, me he dado cuenta que nuestros mundos han tomado rumbos distintos y es necesario reconocerlo No se falta decirte lo, pero las cosas se fueron enfriando y ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor como tampoco el calor en los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos, tomar un nuevo camino y seguir cada día en su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así a un futuro incierto Me quiero partir, yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto, se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia, hicimos basura todas las bellas promesas Le dimos con todo, se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No le tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó, ahora ya se murió Tan obresentimiento Y en lo más alto, la cumbre con K Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino y seguir cada día en su vida Pues ya no tiene sentido estar atados así a un futuro incierto Quiero partir, yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto, se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia, hicimos basura todas las bellas promesas Le dimos con todo, se nos murió el amor No acabamos ahogando en el silencio No le tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó, ahora ya se murió Tan obresentimiento Ya todo se terminó, solo nos queda el adiós Ya no perdamos el tiempo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video